¡Gaya! Te estábamos esperando, fantasma de Esparta. Los dioses ya son demasiado poderosos como para que les podamos derrotar. ¡Todo el Olimpo tiembla con mi nombre! Zeus es débil, Ares y Atenea están muertos y empuño la hoja. Ahora, podemos ganar la gran guerra, pero no ahora. Juntos, destruiremos a los patéticos dioses y veremos el Olimpo derrumbarse ante nosotros. ¡Gaya, ven conmigo! ¡Vuelve a mi época! La victoria nos aguarda. Nos hemos enfrentado a cosas peores que este mortal caído. ¡Pero somos dioses! ¡Nosotros, a los que adoran los mortales! ¡Nosotros gobernamos sobre esta tierra! ¡Nosotros no seremos derrotados por un necio petulante! Hermanos, dejad de lado las ridículas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Nos uniremos y permaneceremos juntos. ¡Y yo exterminaré a esta plaga! ¡El Olimpo prevalecerá! ¡Nosotros no saben! ¡No, la���ktos no saben! ¡Nosotros no saben! ¡Nosotros no saben! ¡Nosotros no saben! ¡Zerus! ¡Tu hijo ha vuelto! ¡Y traigo la destrucción del Olimpo! ¡Suscríbete al canal!